Muchas gracias, César Raquel Mejía, Dora Carolina Lanza, compañero de control principal de Hablecomable Televisión Digital. Y es que ya hay varios vehículos del transporte, buses del transporte de pasajeros públicos que han sido sancionados y que los están obligando a despolarizar los vehículos, a quitarles el vehículo, perdón, el polarizado. Bueno, muchas veces hay el vidrio frontal, ese le están permitiendo porque ahí va la dirección, digo, la ruta de cada uno de los vehículos de las que utilizan estas unidades, ese le están permitiendo, pero los laterales, esos sí los están obligando a que quiten el polarizado. Y son varias las unidades, ya son cuatro unidades que han obligado, el teniente solo, bueno, no está autorizado para hablar el teniente acá, tendríamos que nada más hacerlo, voy a tratar de hablar con uno de los señores de, mi amigo, buenos días, ¿cómo mira esta acción de quitar el polarizado de las unidades? Bueno, esa es decisión de cada quien, según el motivo que lo hacen, supuestamente es por los asaltos, por igual, siempre continúan, los quiten o no los anden, la cosa es igual y peor cada día. Bueno, estas nuevas medidas que van a implementar, no andar música alta en los vehículos y tampoco televisores, también, ¿por qué esto los desconcentra a ustedes cuando van conduciendo? Puede ser, que tenga razón en ese aspecto, algunos se pasan de tal vez del alto volumen, pero sí, cuando uno lo camina moderadamente, creo que no es necesario. Bueno, su vehículo anda polarizado, ¿verdad? No, si usted lo ve. No, no, no es polarizado. ¿No es polarizado? Nomás una ventana. ¿Es el video ya de agencia que viene aquí? No, no, es por el sol, a veces uno del sol lo molesta, mira aquí no ando yo, ando, el sol me molesta aquí de frente, a veces uno se los pone por protección. Bien, muchas gracias. ¿Cuántos años trabajando en esto? Ya, unos 15 años ya. Muchas gracias. Bueno, están permitiendo el frontal y uno el lateral donde va el conductor y lo demás tiene que estar completamente despolarizado en las unidades de transporte, que es en la revisión a los pasajeros que vienen en esta unidad y así sucesivamente se va haciendo un trabajo minucioso de revisar los radios, si lleva algún televisor dentro de la unidad y también si el video es polarizado. Hay que entender algunas veces que hay videos que ya vienen de agencia, vienen ahumados, esos no se pueden quitar, al menos que los quiten todos los del bus, pero esos deben de ser permitidos. Compañeros, este es nuestro informe a esta hora de la mañana. Junto a Francisco, a la Francisco, el Paco Velázquez, retorno con ustedes al control principal de Hable como Hable Televisión Digital. Bueno, así que a Catar esta...